Y tenemos también que en lo que va de año, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos al Consumidor, sea ProConsumidor, ha clausurado 58 establecimientos que no cumplen con los requisitos necesarios para el consumo del cliente, sobre todo de los turistas. Así mismo como lo oyen, Heidi Veras no se amplía. Buenas noches, y ciertamente en la calle El Conde 29 han sido los establecimientos clausurados porque no cumplen con las condiciones de higiene e información pertinente. Anina del Castillo, directora de ProConsumidor, informó que se han visto la necesidad de intervenir zonas con presencia de turistas. Como ofrecía algunos servicios que implicaban algunas condiciones necesarias de higiene y algunas condiciones necesarias de vigilancia permanente y no tenía permisos tampoco, entonces procedimos a su clausura. Donde los extranjeros en ocasiones no recibían la información suficiente de los productos y servicios que eran ofertados. ProConsumidor también clausuró 29 colmados con 3.000 productos no actos para el consumo. Descomisamos los productos como siempre que están vencidos, que están rotos los empaques, que están abolladas las latas, que están oxidadas. Asimismo, una caja que esté rota, independientemente de que usted pudiese percibir que no hay problema, si hay problema porque por ahí pudieron entrar cualquier elemento de contaminación del producto. Igual con los envases y las fechas de vencimiento. Del Castillo hizo un llamado a los consumidores para que supervisen los productos que consumen, ya que estos podrían tener consecuencias nocivas para la salud. Con estas informaciones, retorno al estudio. Gracias, Heidi.